Somos la mejor ¿Cómo dice? Todo lo que hacía era vacilón No me imagines que ibas a llegar ¿Cómo dice? Cuando te me acercas te mandas razón Y cuando te duelo te pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Porque cuando caminan me pueden matar No sé qué suerte no me va a pasar Yo no imagino que me van a durar Quiero que me digas si me ilusiones Realiza que eres amor Al amor Al no y se nila Dentro de ese niño amor Por fin era tener ¡Llupita! Te olvidé... ¡Llupita! ¡Llupita! Viva, viva, viva Y dice Vamos a bailar Y arriba en su mundo Ay, ay, ay Viva, viva Viva, viva Viste corazón Me queso con tu Viste corazón Me enamoró Claro, claro Todo lo que hacía era vacío ¿Qué dice? No me imagines Que ibas a llegar Viva, viva, viva Cuando te me acercas que no hay razón Y cuando tu bela yo me lo beso Y cuando sufrí te quiero besar Conmigo lo que miras me puede matar La sufrir te iba a pasar Ya ni la que te quiero encontrar Pero que digas si me ilusioné Es amor Es amor Es amor Ese soy yo Ese soy yo He sentido amor Por primera vez No me imagines No me imagines No me imagines No me imagines ¿Y qué cosa? Contr Blue No me imagines No me imagines Y ahí se escucha el aplauso Más aplausos Porque estamos saliendo en televisión A toda la gente que nos va a ver Que levante la mano Cholula Arriba La gente más chingona del mundo Arriba Cholula Orgullosamente de Cholula Puebla, señores carvacanos Grupo palado Para nuestras novias Chiquititas Pero bonitas Ya no más Ay, ay, ay Puro sabor No griten porque se cuela A ver, señor Rodríguez Mira, ve a ayudar Ve a ayudar al señor Bacano Lo vemos muy solito Está sufriendo el pobrecito No griten porque se cuela No griten porque se cuela Señora, no Hay niños No, 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 no ¿Cómo? Hasta ahí nada Ese muchacho Ya no más No, niño No, no Oscar Acuérdate lo que le pasó a la viejita De la tocada ayer Ayer una señora fue a parar al hospital Por culpa de este individuo Y a uno si no aprendes, Oscar Señores y señores Antes de irnos a descansar Vamos a invitarlo para que siga la huella De estos jueyes del enjalado Muchísimas gracias Que Dios nos diga Directamente de esta hermosa casa Chorlula, Puebla Para todo el mundo Para que nos sigan visitando Están en las redes sociales En Rata Max Para la gente de la mejor Muchísimas gracias Por esta hermosa estación Que nos ha abierto las puertas Que Dios los bendiga Este temita Ha dedicado para ustedes Y lucharemos Para que continúe En todas En todas sus casas En todos los carros En todas En donde sea sonar Este tema para todas las mujeres Aunque nos paguen mal Aunque nos pongan música De la paquita La del barrio No importa Así las queremos Aunque nos pongan el cuerno Con otro wey Aunque nos pongan el cuerno Con el del copel Con todo y moto Nosotros las amamos Y siempre nos han enseñado A respetarlas Señor Y lo único que le decimos Ya se lo sabe Chorlula Nuestros mejores deseos Esta noche Y todos los días ¿Cómo? 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 Si me pones el cuerno Con otro wey No importa Que te vaya bien Suena el chichillo Esa noche Chorlula Chorlula El concierto de la mejor Y en esa Y a nomás Vamos allá Para la comadre un pinta Y a nomás Tú si eres feliz y estás con él Pero mi amigo, pues ya no lo eres Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Si tú eres curiosa, ya no te hablaré Aunque yo te extrañe, quédate con él ¡Arriba las 30! Pero más arriba, más arriba ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que cu Subtitulado! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y tú si eres feliz y estás con él Y tú no me hagas, dejándolo de él ¿Qué dice? ¡Ven! 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 ¡Échale! ¡Ese es el segundo! ¡Vaya, ya! ¡Y se la saben! ¿Cómo dice? ¡Oh, qué más venciosa! Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú, qué más venciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él ¡Grito! Esta noche ya bailó Mi amor, un tema de estreno Yo no sé qué haría un día más Un día más y tu amor Cholula Bailamos Líteras, toca, sonido Samurai ¿Quién ha sido el que me sabré? ¿Quién ha sido el que me sabré? ¿Quién ha sido el que me sabré? Sí, pensé que hay quiodu split ¿Quién ha sido el que me sabrá? Vamos Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos ¡Agrita a nuestras novias! ¡Ahora a las niñas bonitas! ¡Ahora a las más bonitas! ¡Ahora a las niñas bonitas! ¡Ahora a las niñas bonitas! ¡Abajo! 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 ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Vení a mi mundo que está aquí, está con México y USA! ¡Abajo! 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 ¡Mucha ropa! ¡Se la sale! ¡¡Cantamos! Siempre se va a nadie, yo pa' llenar Ya que canta el corazón, duele por ti en ese amor Y comienza a llegar, y comienza a llenar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo te voy a sentir, solo te voy a morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sueños ¿Dónde está la banda? ¡Arriba! ¡Yep, yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchísimas gracias! ¡Hombre, vaya, vaya que sí! ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡Qué bárbaros, muy amables! ¡No, hombre, qué ambiente! ¡A ver, el aplauso! ¡Orgullosamente, poblanos! ¡Orgullosamente, de Cholula! ¡Grupo Jalado, en verdad, para nosotros ha sido un gusto enorme que hayan estado aquí con nosotros, Mitch! Mira, Oscar, les queremos hacer entrega, muchachos, de un reconocimiento, en agradecimiento por habernos acompañado en este concierto Exos 2016 y los Desteños Ruperos, muy amables. Muchísimas gracias, para nosotros es un honor que nos hayan invitado tomando en cuenta, para nosotros es un sueño hecho realidad, en agradecimiento a toda la familia Jalado, les agradecemos con el corazón. ¡Somos la mejor!